Entonces, al que le tocó calificar, no califica y van dando paso a otro. Bueno, acá se califica varias cosas, ¿no? Se califica la prestancia, se califica la comunicación del baile, se califica la elegancia, la destreza, hay muchas cosas, la armonía. Como buenos mocheros, vivimos contigo la marinera. Montemar Residencial Club vive en Moche Bonito. Casas y departamentos en el mejor clima, cerca al campo y al mar. Más de 3.500 metros cuadrados en áreas verdes, canchita de fulbito, piscina y juegos para niños. Sepáralo con 500 nuevos soles, aprobamos tu crédito de inmediato. Informes en calle Sepúlveda, cuadra 3, Moche, o llamando al 266655. El coliseo estuvo lleno de color, pues las barras ya con sus polos cada uno identificando a sus academias, alentaron a todas las parejas que se dieron cita este día en la eliminatoria local. Adelante con la nota. Con estruendor... ... Gracias.